Hola chicos sean bienvenidos a la troleada más grande que Garena Free Fire nos ha hecho Contexto del video es que Garena Free Fire nos iba a regalar una UMF totalmente gratis Que se llama Flor de Loto en el evento Batalla Grisa Creo que es así, Batalla de Grisa Y pues obviamente muchos pensábamos que pues obviamente íbamos a obtener las recompensas Solo por jugar y obtener una skin super buena e interesante Que es la de la, pues obviamente la de la skin Vamos a tomar una foto aquí, por acá, para tener recuerdo Y pues obviamente todos íbamos con esa intención de obtenerla Yo todavía no alcanzo a obtenerla por obvias razones Pero aquí dice UMP Emperatriz de Loto Pero si ven que tiene un relojcito ahí Miren el reloj que tiene ahí, si ven Entonces yo por eso dejé de hacer estas misiones Dejé de jugar porque nos trolearon con eso Así que los que todavía no sabían Pues chicos esa arma va a ser por 3 días Y pues obviamente vas a perder tu tiempo Y todo lo que has hecho ahí Así que la troleada más grande que Garena Free Fire Le ha hecho a su comunidad Hechos reales Así que bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!